El zurdo Doffy cuidando a Moncada en la segunda base, el ofrecimiento al plato. Ahí le tira, batean, cañonazo de hit al boque central, esta es la número 99 para José Abreu. Trotando iba para primera, pero logró el propósito. El zurdo, listo, lanzamiento. Ahí le tira, batean, cañonazo de hit al boque central, esta es la número 99 para José Abreu. Así es, llega a las 100 carreras revolcadas en esta campaña José Abreu. Y se convierte en tan solo el tercer jugador en la historia de las Grandes Ligas en lograr 100 carreras revolcadas en sus primeras cuatro campañas en las Grandes Ligas. Y ahí todos de pie lo reciben en el jogado de las medias blancas. El piche se prepara, viene para home, saca un batazo a la banda contraria que se ve imparable. Brickman por la tercera, la van a mandar hacia home, viene Brickman, viene el tiro, y va a llegar Statham home. El tiro se fue de paso, eh. Listo de nuevo, lanzamiento, un batazo sólido rumbo al izquierdo. La pelota va a picar de hit allá rumbo al rincón del jardín izquierdo. Va a entrar Brickman, van a parar a Mawen en la tercera base, y Correa, con doblete, está trayendo una carrera más. Lanzamiento para el boricua, línea por la tercera por el hueco. Va a anotar Marvin González. Y Correa impulsa a otra, la tercera impulsada de Correa, hoy de 3-3, con base por bola intencional. Se ha pasado cuatro veces Correa, hoy Correa saca la casa. Martínez está de uno nada en este juego. Ataca primera pichada, y eleva profundo a cartín derecho. La busque Stanton, va hacia atrás, va hacia atrás, va hacia atrás. Para la calle, J.D. Martínez. Batazo de cuadrangular a la banda contraria. El 43 de la campaña, y se acerca Arizona. 7 a 6, el baracador. Vuelve el surdo. Bate roto. Roletazo primera base. Bird la tiene. Bird pisa la madilla. Y esta es otra. Vi, 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 victoria. Para los Yankees de Nueva York, que ya calificaron para la post-temporada. Oh, están contentos en el dogado de los Yankees. Todo el mundo dándose la mano. Los Yankees van a jugar al béisbol en el mes de octubre. Ganándole aquí a Toronto esta tarde. Con el marcador final de 5 por 1.